hola mi nombre es Ernesto Malaca soy productor musical y entrenador certificado para Ableton en el presente vídeo te quiero señalar cinco consejos que van a hacer que tu calidad como productor musical utilizando Ableton Live suba a un nivel de ninja el primero de ellos es familiarizarte con el manual es una muy mala práctica entre nosotros quienes siempre estamos trabajando con nuevas herramientas no checar el manual de operación antes de comenzar y definitivamente yo aprendí muchísimo estudiando el manual una vez me senté y lo estudié metódicamente y posteriormente lo utilizo como referencia si tengo alguna duda como más o menos sé dónde está cada cosa lo checo lo leo y avanzo ahora bien si tuviera que recomendarte dos cosas sería el primero el capítulo donde habla sobre audio digital hicieron varios experimentos y está todo muy bien documentado sobre cuáles son las operaciones no neutrales que podrían degradar la calidad del audio cuáles son las neutrales y además las mejores prácticas para llevar el uso de audio digital de la mejor manera y lo segundo sería familiarizarte con los atajos del teclado cuando empiezas a mejorar tu flujo de trabajo te vas a dar cuenta que necesitas ahorrar la mayor cantidad de tiempo haciendo cosas entonces el atajo de teclado te puede definitivamente optimizar muchos procesos que son muy repetitivos el segundo consejo es checar los devices que menos usas si vas a las categorías y adentro de cualquiera de ellas pones el ranking de cuáles las cosas que más utilizas también te va a mostrar cuáles son las que no utilizas o las que utilizas minoritariamente aquí hay una gran oportunidad de mejorar vale decir aprendiendo a usar las cosas que jamás estás revisando porque no estás acostumbrado o tienes otra herramienta fuera del aire que te permite usarlo pero entender cómo los elementos nativos funcionan es una gran forma de mejorar en tu uso del software así que te recomiendo mucho que te metas a cualquiera de las categorías que te permite organizarlo de esta manera y empieces a ver para qué sirve tal o cual device entender qué es ableton primero que nada es la empresa que hace los diferentes productos que utilizamos yo antes le decía live el ableton así que tuve que darme cuenta que en verdad ellos hacen live max push y ahora note es la aplicación para los dispositivos ios pero bueno entonces entender que la marca es mucho más que simplemente el programa de producción musical y tienen diferentes productos y así mismo para meditarse con ellos te va a dar una fortaleza bastante más avanzada que los usuarios que sólo utilizan live pero por qué es esto porque en este rigor se está convirtiendo a paso seguro en un ecosistema si esto es un hardware el push es una buena opción si lo tuyo es usar live necesitas hacer algo de manera portátil sin la computadora puedes utilizar tu teléfono con note o tu tablet no y por último es muy interesante todas las posibilidades que te puede entregar max que viene incluido adentro de la versión suite o lo puedes añadir a estándar el cuarto consejo sería revisar qué cosas se pueden hacer más allá del estándar que conocemos a nivel de producción musical como te darás cuenta el mismo nombre de live nos dicen muchas cosas que se puede utilizar para tocar en vivo y es una de las fortalezas de este programa y definitivamente sincronizar con luces un vídeo hacer cosas loquísimas aprovechando las posibilidades de programación con max y un sinfín de posibilidades son elementos que no pueden salir de tu radar porque cuando estás desarrollando cosas es muy bueno entender qué es lo que están haciendo todos y cuál es el estándar pero también avizorar las cosas que van de avanzada te puede dar una excelente carta para poder preparar y proponer cosas que nadie está haciendo también me gustaría sugerirte que revises el blog de ableton que tiene una cantidad de información y de artistas de todo el globo haciendo unas cosas maravillosas hay una cantidad de recursos de ahí para no aburrirse nunca así que súper recomendado y mi consejo favorito para aprender a usar ableton live ya con todas es dedicarte a solo utilizar lo nativo para producir mezclar o lo que sea que vayas a hacer cuando yo comencé a usar ableton live muchas personas me recomendaban herramientas de terceros plugins diferentes cosas están buenísimas y las estoy usando el día de hoy sin embargo cuando solo te dedicas a sacarle el jugo a lo nativo primero que nada te vas a dar cuenta que en la versión sweet por ejemplo tienes prácticamente todo lo que necesitas para mezclar y producir obviamente hay que saber hay que aprender a utilizar entonces si vas a mezclar solamente utiliza lo nativo si vas a producir revisa los sintetizadores y las formas de producir los sonidos que te llamen la atención solo con lo nativo definitivamente esto me ayudó a procesar de la mejor forma cuáles son todas las posibilidades incluidas en el soft y qué decir de los packs en ableton live suite tienes 75 gigas de contenidos cargable gratis entonces tienes una cantidad de cosas para aprender a usar y de seguro algo te llamará la atención muy bien espero que este vídeo te sea de utilidad si tienes algún otro consejo para mejorar la calidad de producción en ableton live me encantaría leerte en los comentarios nos vemos gracias